hola qué tal amigos cómo están esperando que se encuentren muy bien este día bueno pues nosotros aquí andamos arriesgando hasta el teléfono también porque está lloviendo mucho por ahí se puede observar la lluvia y pues aquí tenemos el río pues los hemos desplazado hasta el río ahorita a grabar este vídeo está lloviendo muy fuerte pero marley se encuentra por ahí con andy también que por ahí vienen también disfrutando no hay frío para marley porque veo que que trae gaseosa y trae una y andy andy si trae frío que trae ya la comió también pues la pero yo no he comido nada todavía que puedo comer ahorita un pan aunque bueno pues ok y estamos les cuento a ellos que estamos debajo del de la lluvia ahorita pues un vídeo puro natural está mojada el agua cómo siente que está el agua andy está mojada bueno pues entonces nos vamos a trasladar ahorita para allá pues vamos a ir a hacer un tour por un tours o tours cómo es un tour o un tours pues nos vamos a desplazar ahorita por ahí un lugar muy bonito una canchita que tenemos por acá la orilla del río también esperando que les guste a ustedes este vídeo pues muchísimas gracias y para los que lo van a ver porque yo sé que ya más de algunos ya lo van viendo ya así que muchísimas gracias muchísimas gracias por todo pues andy va en pura carrera pues vámonos entonces acompáñenos amigos acompáñenos en este vídeo camarones quería comer ya vamos a poner algo ahí para que callen camarones va con todo marley y qué vamos a hacer nos vamos a revolcar en el lodo jugar pelotas que lo que sea de todo un poco eso no creo no creo que sea muy bueno 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 me apuro me apuro porque me dejó jose se me perdió con andy vamos rumbo a una cancha chica a ver qué hacemos amigos así que esperamos que les guste este vídeo porque va a estar muy bonito muy divertido así que vamos a ir a ver a ver si podemos jugar miren qué hermosísimo se mira aquí por este lado donde vamos caminando es un caminito bien estrecho pero pero está bien el tubito de árboles así que se mira pero bien bonita así que si pueden observar qué pasó qué pasó qué pasó es peligroso para uno pues así como están pequeños ellos así son bastante confiados ya que de repente se pueden meter así como tipo ríos y todo eso y pues este es un poco complicado porque es súper peligroso cuando las épocas de lluvia pues a veces por eso pausan las clases pausan actividades en la iglesia todo eso por lo mismo porque por la lluvia es peligroso es decir que ahorita ahorita estamos vamos aquí bajo la lluvia los van a ver en trajes menores pero cuáles traen menores? en trajes menores porque tú traes menores? vamos todos sucios pero como vamos a bañarnos también por el río más rato hay lodo hay muchos lodo venimos bajo la lluvia puedes enfocarlas ahí y se ve si ya les digo yo que está pero hermosísimo ver esta parte de aquí les digo donde veníamos caminando ahí hemos dejado el caminito pero está súper precioso allá puedes pasar el río como puedes ver algo sucia el agua va empezando 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 en su cierta en su cierta el agua en los caminos que se vienen así cuando llueve bastante porque ha lluvido bastante pero no ha bajado todavía ojalá que estemos aquí todavía cuando baje alguna turbia o creciente ya casi llegamos a la canchita pero esto está miren como se mira de hermosísimo aquí donde vamos caminando solo uno no se mira bien solo uno no se mira hermoso así que ya casi ya casi vamos a llegar donde vamos a hacer el juego a ver si llevamos alguna pelota por ahí así que ese espacio libre que se mira ahí es este lo de la canchita canchita le decimos lo otro leña llevemos leña vamos a llevar leña también ah pero ahí trajiste el corvo pues bien lo llevamos a untar algún rollo porque no tenemos en la casa así que pueden observar aquí como se mira de precioso aquí vienen bastantes notas aquí en la comunidad sí, bastantes canales han venido a grabar aquí entonces se me escucharon bari pero aquí vienen bastantes muchachos de la comunidad a jugar a esta canchita en canchita aquí a lo del río llaman el micro yo porque tipo 5 o 4 o algo así vienen ajá vienen a jugar tipo una media hora hora y media más ya están por aquí cuando yo llamaba le gusta más venir aquí así que a la orillita del río ahí todos terminan de jugar explico se meten al agua a bañarse a bañarse así que pueden ver aquí todo ese espacio ahí veníamos ve creo que ni bien se alcanza a ver el camino pero por ahí veníamos y el río a la par así que miren que hermoso se mira y el río lo tenemos a la par así que aquí nos vamos a echar una revolcada mera buena ¿verdad José? que nos vamos a echar una revolcada mera buena no, ahorita sí vamos a jugar y mirá las pelotas no lo guardan allá creo que está una no, por allá está una amigo aquella chibolita negra Andy va por allá Andy, no te vayas a caer Andy y empezó el partido amigos por allá anda Andy ay dios Andy miren esa pelota cachelita dale Andy así que estamos debajo de la lluvia amigos no sé si se puede observar que está lloviendo pero está bien rica el agua la verdad está bien rica porque nos está mojando no está helada el agua es verdad que no está helada el agua no está bien rico verdad está rico el clima si hombre miren riquísimo viene la lluvia otra vez esto está bonito la verdad calidad verdad José estamos divertidos en la familia uno tenemos a Andy Adriáncito se quedó Adriáncito lo hemos dejado con la abuela amigos así que lo hemos dejado en buenas manos Adriáncito ahorita está en buenas manos ok dale pues quíteselo Andy ay dios está lloviendo bien recio así que no Andy no te le confieses acerco no Andi amere ¡Vámosle Andy! ¡Vámosle Andy! ¡Gol! ¡Ay no lo hiciste verdad Andy! ¡Vámosle Andy! ¡Ay Dios! ¡Dale Andy! ¡Dale Andy! ¡Dale Andy! ¡Dale Andy! ¡Ay Dios Andy! ¿Qué te pasa? Para otro lado la tiró ¡A la meta! ¡A la meta Andy! Ok amigos, entonces Por ahí tuvimos fallas mecánicas con el teléfono Porque la lluvia se nos vino, aquí se puede ver Por aquí anda Marley con todo, divirtiéndose con Andy también ¡Galen con todo pues! Ahí sabe Están jugando sacarrín Es sacarrín Marley, es sacarrín Ya se va primero el sol ¡Ah ok! Pues amigos estamos Oh si, la naturaleza Se puede observar hasta arriba, está blanquito de agua Y pues ha llovido bastante La verdad Y pues este Se mira un poco empañado creo el video también Así que disculpas ahí Por si lo ven empañado Empañado Pero como les digo Tienen que comprender que estamos bajo la lluvia ahorita Por ahí tenemos la soda también Que ya la vamos a tomar y pues vamos a echar un baño también Ahorita no va sucia el agua Solo va media pusquita Este es el río Famoso el diamante Pues ya va grande también La verdad Esperando que les guste este contenido Este video pues lo hacemos como ya lo dije Pues de buen corazón Con cariño para todos ustedes Y pues muchas gracias siempre por estar pendientes de nuestros videos Pues ahí andan revolcándose todavía creo yo La verdad Voy a ir a investigar que es lo que están haciendo No podemos No podemos Este Salir todos juntos porque hay que andar grabando uno siempre así de que Pero aquí todo bien Andy ¿Cómo la está pasando ahorita? ¿Cómo la está pasando ahorita? Andy ¿Cómo la está pasando ahorita? Muy divertido 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 juego Con todos los poderes Con todos los poderes Eso me llega No Todavía no No dice No y anda bien revolcado Así como ando yo Puedes enfocarme Para que vean como ando yo Me botaron hace poquito verdad Marley Ajá Me botaron Estábamos jugando Y dio vuelta Estábamos jugando y dice vuelta con Andy Andy te metió a zancadilla verdad? Andy me botó Ajá Así que andamos bien cansados Con trampa Con trampa Y mira si no le gusta al niño jugar club Puro papá cerdito No, puro George George Cerdito George cerdito Y vos puro papá cerdito Ajá Y yo puro mamá cerdita Andy ¿Cómo le hacen ellos? Así le dicen Pero ¿Cómo dice la canción? Adiós Y cuando seamos No vamos a hacer la canción Debe Bueno pues entonces creo que vamos a terminar este video por ahí también porque Vamos a hacer un video y tenemos la gachota que ya la comenzamos Y nos vamos a dar un baño también porque hemos dejado el niño también allá Y pues ahí pues acá Le estamos viendo este video un poco así también un poco rápido pero Porque el niño pues está lejito ahí Nosotros no andamos lejos No estamos cerca pero Un poquito pero está solito por allá Ajá Entonces creo que No solito No solito No solito Está con la abuelita Que ya no queda muy bien también Entonces Creo que lo vamos a ver hasta en un próximo video Así es de que Continuamos con otro video más amigos No se lo pierdan Gracias Adiós